Sí, bueno, como todos los años, somos invitadas a un congreso, a un encuentro, que lleva a cabo la Red Nacional de Ayuda a Niños con Cáncer. Se realizó en esta oportunidad en Buenos Aires, en San Miguel, y bueno, fueron dos días y medio, o casi tres, de constantes debates y charlas en las que realmente salimos enriquecidos con los aportes de los profesionales que se encargan de ilustrarnos, de mencionarnos e informarnos acerca de avances en esta temática, ¿no? Son días realmente de mucha labor, desde las ocho de la mañana hasta las ocho de la noche, con unos paréntesis por ahí de unos cafecitos y el almuerzo y otra vez, pero realmente enriquecedores. A estos encuentros asisten delegaciones o instituciones, fundaciones o asociaciones desde Tierra del Fuego, de Ushuaia teníamos gente, hasta Jujuy Misiones, o sea, Córdoba, Buenos Aires, Bahía Blanca, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, La Pampa, Mendoza, San Juan, realmente es un encuentro sumamente positivo, valioso. Cada una de las instituciones presenta sus problemas, sus dificultades y sus fortalezas. Y bueno, realmente en esta oportunidad se hizo hincapié en la problemática de la nutrición del niño con cáncer o los servicios con que cuenta cada provincia en hematología, por ejemplo. Para los estudios de sangre son costosísimos lo necesario, el material necesario. Y no en todas las provincias estos recursos están al momento, ¿no? Y también la importancia de los donantes voluntarios de sangre, porque eso hace que llegada una urgencia se pueda realmente cubrir la necesidad con eficacia, con eficiencia. Bueno, ya te digo, realmente volvemos muy, muy contentas con los resultados. Y bueno, como cororario este año agregaron el manejo de la tecnología, que realmente es maravillosa, sinceramente. Pero nos ajustaron un poco en la red con la necesidad del manejo profundo de la tecnología, porque bueno, ahora todo es online y bueno, nos compromete a seguir superándonos. La finalidad de estos encuentros, además del debate y de la puesta, bueno, en debate justamente de problemáticas de diferentes puntos del país y de diferentes organizaciones, también es lograr alguna campaña a partir de estos congresos que se realizan, poder lograr alguna campaña de donación de sangre, como bien mencionó hace un instante, o campañas acerca de la concientización de la nutrición de niños enfermos con cáncer, o solamente se queda con el debate para que cada fundación, desde su lugar en particular, las organice. No, esto es enriquecedor en ese sentido, porque al final del encuentro se elevan documentos y en los últimos años está la Comisión Nacional, que el Poder Ejecutivo Nacional ha generado, la Comisión Nacional de Cáncer, y bueno, hay relación con este centro específico del Estado y a él se dirigen los reclamos y a él se le hacen notar las dificultades que hay en distintos puntos del país, ¿no es cierto? Y bueno, por supuesto, se logran respuestas positivas para encarar eso, la complejidad de esa problemática. Realmente, con esta movilización de esta red en cuanto a niños, ayuda a niños con cáncer, sinceramente en el país se ha logrado muchísimo en los últimos años. En provincias donde realmente la detección temprana y el tratamiento eficiente de una problemática de un niño con cáncer era realmente lamentable. Se han superado estas dificultades y realmente se nota una movilidad, un avance, ¿no es cierto?, en una pronta y adecuada atención. Desde la Fundación Santa Fecina Virgen de Luján, ¿cuántos años hace aproximadamente que participan de estos encuentros nacionales que se vienen realizando? Mira, yo me acuerdo que empecé por allá hace como 18 años y la red está décimo sexto, yo me había conectado con ellos antes de que comenzaran los encuentros, este es el décimo sexto encuentro. Así que hace muchísimos años que están en conjunto realizando estos encuentros, los cuales tienen frutos muy buenos para, sobre todo, los niños con cáncer, como bien dijo anteriormente. Sí, te señalo de que mi relación fue anterior con Fundación Natalidas Neflercer, que es realmente la iniciadora de estos encuentros. Esta gente viene trabajando, son de Capital Federal, vienen trabajando muchísimo con el Hospital Ricardo Gutiérrez, Hospital de Niños, y están enfrente del hospital, realmente hacen un trabajo dentro del hospital, apoyando a los profesionales que tienden cáncer infantil extraordinario. Además, son las iniciadoras de las conexiones en Sudamérica, en Uruguay, Paraguay, Bolivia, hasta en México ellas están movilizando todo esto, o sea que realmente ha trascendido nuestras fronteras para bien de la niñez afectada por el cáncer. ¡Gracias!